No mames, ya es hora, ya es hora, imbécil deja de bailar wey, es hora de ver el nuevo video del gorila soviético, la reputisima madre Wey pero que rollo me esperas, yo soy Skiller del gorila soviético y todos acá hemos intentado encontrar un duo o un trio estable para torneos Para superarnos a nosotros mismos o simplemente pues para sentirnos profesionales, compartir experiencias con esta persona y demás Pero que cualidades debemos buscar en nuestro duo o trio, porque con algunas personas jugamos mejor y ganamos más partidas y con otras simplemente no se nos da Todo eso platicaremos el día de hoy, te recomiendo verlo completo, te va a gustar el video y antes de empezar recuerda seguirme en Instagram para que me conozcas mejor Y pues recuerda también usar el código gorila soviético en la tienda Y ahora si pues vamos a darle Les ha pasado que juegan con su amigo de la escuela o su amigo buena onda de Fortnite y ganan muchísimas partidas Y además se la pasaron super bien y luego juegas con el mejor jugador de tu lista de amigos que tu sabes que es el mas perro, el mas cabron de todos Y juegan así medio incómodos, casi ni se hablan y al final terminan perdiendo todo Esto estoy segurísimo que te ha pasado y es más común de lo que crees En este video les contaré los pasos a seguir y entender para poder encontrar a tu duo ideal Y esto es lo primero que debemos buscar en nuestro duo, que nuestra manera de jugar sea similar Ya sea que jueguen rusheando a todo el mundo, los dos deben saber hacerlo y gustarles O que jueguen a la tranquila asegurando la victoria, o quizá que se dediquen solo a jugar arena o wagers profesionales Eso es lo primero que debes buscar en tu duo, que su estilo de juego sea el mismo estilo de juego que el tuyo Esto equilibra bastante la balanza, pues están ya muy concentrados en que hacer y como hacerlo Y perdemos ese tiempo de discutir que vamos a hacer ahora, por donde nos vamos, que sigue después, etc Porque ya van a estar prácticamente conectados Entonces, ya que tenemos a un compañero que juega muy parecido a nosotros Debemos asegurarnos que esta persona no sea tóxica para nuestro modo de juego Esto es de lo más importante Nadie quiere jugar con una persona que busca siempre la perfección Una que si tienes errores te va a insultar y te va a decir Ah, te pasaste de pendejo, güey ¿Por qué haces eso, güey? ¿Qué te pasa? Ya me hemos quedado que no hagas eso Eres un idiota, güey Si te regaña todo el tiempo, cosa que hace que tú juegues nervioso, con estrés Y finalmente terminando mal con tu partida Tu compañero siempre debe alentarte a mejorar Le debes decir, bien jugado hermano, no pasa nada, buena, ánimo Ustedes lo saben, es mucho más agradable jugar con una persona tranquila Que disfruta del juego A jugar con un super triker que se enoja apenas algo sale mal en la jugada Y esto es lo segundo que debes buscar en tu compañero Que sea agradable Que te motive a jugar mejor y no te sientas presionado jugando a su lado Si tienes un amigo tóxico con el cual cada vez que juegas con él Te sientes presionado a ganar porque él se va a enojar o se va a desesperar Simplemente no juegues con él, güey Agárralo y dile, ¿sabes qué? Pum, a la verga, güey No lo vale No te ayuda a mejorar en nada Hace solamente que odies el juego Que te estreses Y que quieras jugar mejor de lo que tú debes jugar, ¿no? Ya que tengas a tu compañero que juega con un estilo parecido al tuyo Y que encima te motiva a jugar y te sientes relajado jugando a su lado Sigue algo igual de importante Y es que esta persona te caiga bien Debes tener en mente que con esta persona vas a jugar muchísimas horas a la semana Y deben poder hablar de varias cosas mientras juegan Hablar de sus aventuras, de su escuela, de su perro, de su puta madre, no sé Pero cuando sea necesario también concentrarse completamente y poder hablar del juego De estrategias, de tácticas nuevas y de todo esto Poder hablar con él de todo También a veces es aburrido jugar con la misma persona siempre Y que esta persona y tú solo hablen del juego Es necesario y bueno para la mente hablar de otras cosas Contarse unos chistes mientras juegan Los distrae, los despeja Y a veces, seguramente les ha pasado también Jugando a lo tonto, así sin estrategia, solo platicando con amigos Se vienen las victorias ¿Por qué? Porque estás distraído, estás concentrado en otra cosa Y a veces es bueno distraerse un poco Ahora, ¿qué te recomiendo hacer ya que tu compañero cumple con estas características? Jugar Jugar, jugar y después si puedes y si tienes tiempo, jugar Para ver si tu amigo cumple con la última característica necesaria La cual no sé bien cómo explicar Porque me parece que es algo ya natural ¿Y es tu compañero se acopla contigo? ¿Les va bien jugando juntos? Esto simplemente es natural, como les digo Hay gente con la que compenetras perfecto en la vida Y pasa lo mismo en los videojuegos Hay gente con la que simplemente todo te sale bien Por alguna razón parece que ellos están hechos para jugar entre ustedes Todo se embona perfectamente Si ya pasaste todas estas pruebas Te darás cuenta que has encontrado a un dúo fijo Con el cual podrás mejorar, elevar tu nivel Pasarla con madre Y jugar de manera competitiva junto a él Para mí, jugar en dúo es la mejor modalidad que tiene Fortnite Yo soy de esos que detesta jugar Fortnite solo Cuando me conecto y no hay nadie conectado Yo me voy O sea, no juego Digo, a la verga Me aburre el juego y no me motiva Pero es igual que en la vida real Han ido al gimnasio O por ejemplo a entrenar fútbol juntos en un equipo Cuando lo haces con tu amigo Todo fluye mejor Entre ustedes se motivan a ir Se motivan a no fallar A que tú no le falles a él Y él no te falle a ti Y eso es lo mejor que puedes encontrar en Fortnite Ahora ¿Cómo encontrar este dúo? ¿Dónde? Lo que más recomiendo es Primero probar con tus amigos de la escuela De la colonia De ahí de donde viven No sé, algún vecino lejano Algo de eso Amigos de tus amigos Y cosas así Pero a veces no encuentras ninguno En ese caso te recomiendo Que te unas a las páginas de Facebook de Fortnite Y publiques ahí así de Oigan amigos Busco un dúo fijo Alguien que quisiera jugar Más o menos que tenga estas estadísticas Y demás Puedes jugar con varios Hasta que chance uno Tira la piedra para el chingadaso Uno pega Y creo que no puedo acabar este video Sin antes dar una mención A mis dúos Gente con la que yo suelo jugar Muy muy seguido dúos Y les voy a comentar Más o menos Cómo los conocí Primero Diego Diego Killer Esta persona La conozco yo De mi escuela Entonces pues tenemos Una relación Más o menos buena Nos llevamos bien Lo conozco también en persona Y esto es bueno ¿No? Como les digo Primero busquen gente de su escuela De su círculo cercano Porque esos son los mejores Con los que te llevas No hay problema Pueden hablar dentro Y fuera del campo de batalla ¿No? Del Fortnite También un saludazo a mi amigo Visión Amigo de años Años de jugar con él Desde Call of Duty Zombies Yo no lo conozco en persona Pero llevo años jugando con él Es un súper amigazo Ya me llevo súper bien Y también al Rey Zomber Que es prácticamente lo mismo Yo jugaba con él Call of Duty Zombies Desde hace añísimos Añísimos de antaño Y pues le seguimos dando A los Fortnite De vez en cuando Y pues nada Ahora sí que ya acabamos esto amigos Les deseo lo mejor Espero encuentren a su dúo Recuerden seguirme en Instagram Para que me conozcan mejor Les dejo el link en la descripción Y pues usen el código GORELASOVIETICO Y cuando encuentres tu dúo Avísame Pues para saber Que este video te sirvió Nos vemos después Adiós Adiós